hola hola mis chicos y mis chicas que tal como estáis espero que muy bien como veis estoy grabando desde mi baño son las 7 y 18 de la mañana estoy en silencio para no hacer ruido os voy a grabar el audio aparte y me voy a maquillar con vosotros y vosotras como veis voy a usar la base de maquillaje la de l'oreal a core perfect que me gusta muchísimo el acabado que deja me aplico dos pams como habéis visto y ahora con la esponjita la vamos a aplicar y deja la piel tan bonita tan unificada me encanta esta base de maquillaje ya os lo he dicho en más de un vídeo y ahora con ese poquito que me queda pues marco un poquito más para lo que son las manchitas tiene una cobertura súper buena y nada pues hoy pasamos este ratito como veis aquí para maquillarnos y ahora voy a aplicar el corrector que es el de revolution el fast base conciliar en el tono c4 solamente le pongo ahí un puntito lo que es en la oscuridad de la ojera con esto es más que suficiente y ahora cojo lo que es la brochita porque me gusta mucho el acabado que deja así que lo voy aplicando difuminando a la vez y también unifico el párpado para darle ese toque también ahí con el mismo el mismo producto del corrector pues unificamos también el párpado este corrector corrige súper bien aguanta bastante también en la ojera y como veis camuflada y corregida y ahora nos vamos a sellar un poquito con los polvos estos translúcidos de mercadona como siempre os digo me gustan bastante no acartonan para nada así que sellamos un poquito lo que es el párpado el contorno de la ojera y también lo que es la zona t ahí ya lo tendríamos y ahora pasaríamos a los ojos voy a usar esta paleta que es la de la marca essence es la rose edición voy a coger este tono rosita para hacerme una transición es un maquillaje súper rapidito para el día a día así que me aplico esta sombra y ahora le vamos a poner un brillito y como veis este súper bonito así que con el mismo dedo me lo aplico por todo el párpado móvil también un poquito ahí un puntito en el lagrimal para iluminar y esta paleta me parece que está tan bien con unos tonos tan bonitos y además con estos tonos así ensatinaditos estos brillitos le doy ese puntito ahí en la nariz el puntito de cris como siempre os digo y fijaros que ojos y ahora nos vamos a delinear y lo vamos a hacer con este lápiz el long lasting de la marca essence que es este verdecito que me encanta además es un eyeliner que dura horas y horas o sea no se mueve es waterproof lo podéis conseguir en droni además súper súper baratito y bueno pues me hago un delineado en la parte superior y la línea de agua también con la colita con el rabillo y ahora ya pasamos a la máscara de pestañas también de la marca essence es la las princes esto deja unos pestañones yo solamente me doy una capa porque con una capa ya me veo bien me veo las pestañas bastante largas y definidas y bueno vais a ver ahora el acabado fijaros unos pestañones y ahora para controlar vamos a estar usando esta paleta de revolución que como veis ya he tocado fondo con este bronceador porque es que me parece tan bonito tan natural deja una mejilla tan bonita para el día a día para no ir tampoco muy recargada vais a ver que tono más bonito que deja es que lo uso todos todos los días por eso ya he llegado al final va a ser una de las primeras paletas que use fondo toque pan porque es que es una maravilla me contorno también un poquito para definir un poquito más el rostro y fijaros o sea súper súper bonito este bronceador y ahora como colorete pues vamos a usar este que es de la marca lovely es natural tienes que pasarle muchas veces la brochita porque es muy muy natural muy suavecito pero deja un tono tan rosita tan bonito en la mejilla fijaros que mejillas nos ha dejado o sea preciosas preciosas y ahora para darle un poco de luminosidad vamos a usar las perlas estas que son de constar carroll que me encantan o sea vais a ver fijaros que iluminadas que son y cojo la brochita esta del colorete que es muy sueltecita y me doy pues un poquito en la zona del donde me he puesto el colorete y bronceador para iluminar también un poquito por ahí por la barbilla un poquito la nariz y le da ese toque ahí satinadito de brillito súper súper bonito efecto buena cara y ahora pues nos vamos a perfilar los labios con el perfilador este número 07 de mercadona que me encanta es súper cremosito se desliza súper bien se aplica súper bien en un momentito ya lo tendríamos aplicado y ahora os voy a enseñar el labial que también es el fluido mate de mercadona en conjunto en el tono número 02 como veis es que me encanta es precioso este dúo del lápiz con el labial es que ya lo he dicho en más de un vídeo pero es que aguanta de bien aguanta de bien o sea ya puedes comer ya puedes beber es una pasada es una pasada aguanta ya os digo que es súper bien horas y horas tiene una cobertura y una pigmentación brutal es precioso y fijaros el acabado que deja o sea es maravilloso me encanta es un poquito pegajoso pero muy poquito deja unos labios de escándalo y ahora pues nos vamos a fijar todo el maquillaje lo vamos a hacer con la bruma esta de revuelve un poquito pues para que nos aguante un poquito más porque nos quedan muchas horas durante el día y tenemos que estar bellas y radiantes y así en ahora pues me paso cepillo un poquito el pelo el cabello y ya estaríamos pues listas para empezar nuestra jornada del día y bueno mis chicos y mis chicas pues hasta aquí este maquillaje express de mi día a día espero que todos que estéis súper bien que os hubiera gustado este vídeo os mando un súper abrazo nos vemos en el siguiente chao